Hermosuras, bienvenidos a un nuevo video, este día con el caso del poeta más prominente de El Salvador, un caso muy interesante pues Roque Dalton es un referente innegable en la historia, no solo de nuestro país sino también de toda Latinoamérica, así que te invito a acompañarme hasta el final y a ti que eres nuevo, te invito a formar parte de esta familia dando clic en el botón suscribir, recuerda activar la campanita para no perderte en ningún caso, te dejo mis redes sociales y sin más que agregar, comenzamos. El caso de Roque Dalton Roque Antonio Dalton García nace en la ciudad de San Salvador el 14 de mayo del año 1935, siendo hijo del estadounidense Wynald Dalton Jr. y la enfermera salvadoreña María Josefa García. Roque creció en casa de su madre ubicada sobre la calle 5 de noviembre en San Salvador, inició sus estudios en el Kinder Santa Teresita de Jesús, ubicado en una casa antigua del centro de San Salvador, esta casa de estudios era de educación católica y reservada para familias pudientes de aquella época, posteriormente estudió en el Colegio Bautista de San Salvador y desde 1946 en el Externado San José, siendo también esta una institución exclusiva y tradicional. Desde su juventud, Dalton realizaba sus primeros trabajos de poesía y uno de sus profesores, el sacerdote jesuita Alfonso de María Landarech, le animaba para seguirse educando en la literatura. Roque no era ajeno a las peleas estudiantiles o discusiones en partidos de fútbol, de hecho, terminó con su nariz fracturada alguna vez al recibir un golpe con un ladrillo de parte de un jugador costarricense por discutir un tiro de penalti. Este percance lo dejaría plasmado en el poema No, no siempre fui tan feo. Obtuvo su título de bachiller en el año 1952 y por su destacado rendimiento académico fue elegido para dar el discurso en nombre de los estudiantes. Ese día aprovechó la ocasión para criticar a las autoridades de la institución por la discriminación a los hijos naturales y a su sumisión ante las familias de los estudiantes de grandes recursos económicos. Finalizados sus estudios de secundaria, Roque decidió estudiar leyes. Su padre le brindó el apoyo para viajar a Chile, así que en 1953 Roque emprende su viaje a Santiago de Chile. En la Universidad de Chile adquirió nuevos conocimientos, entre estos la ideología comunista. Esta experiencia sería sumamente importante y trascendental para su vida, pues esto le llamó tanto la atención que se puso en contacto con los comunistas. Y sus amistades comunistas, esta corriente de pensamientos en Chile pareció para él sumamente atractiva. Así que comenzó a colaborar en una revista universitaria y como parte de su trabajo sostuvo una memorable entrevista con el muralista mexicano Diego Rivera. Sucedió que en dicho encuentro el artista le pregunta por su filiación política, qué conocimiento tenía o se había leído sobre el marxismo, a lo que el salvadoreño respondió que era un social cristiano con 18 años de vida y que nunca había leído de esa doctrina. Rivera sin tapujos le dijo que tenía 18 años de ser un imbécil, seguido de eso le corrió del lugar. Se dice que pese a sentirse contrariado por el incidente y por el trato de este otro hombre hacia él, en un primer momento Dalton, movido por la curiosidad, se fue adentrando tanto en el marxismo como en la obra del mexicano. Durante este periodo viajó también a Buenos Aires, Argentina y Montevideo, en Uruguay. Tras 11 meses de estadía en Chile, retorna a El Salvador con nuevos instrumentos ideológicos para conocer la realidad del país. Se incorpora a la Universidad de El Salvador, donde ingresó a la Asociación General de Estudios Universitarios. Su padrino político en ese entonces era el historiador Jorge Arias Gómez, dirigente del Partido Comunista Salvadoreño. En aquel tiempo, el país era gobernado por el general Óscar Osorio, quien, a pesar de otorgar cierta apertura democrática, conformaba el estamento militar que había regido al país desde Maximiliano Hernández Martínez. Dalton comenzó a destacar como activista estudiantil y además como articulista defensor de los principios de la Asociación de Estudiantes. Para 1955 colaboraba con el periódico El Independiente, que se convirtió en una tribuna crítica de la realidad del país. Para el 19 de marzo de ese año, con 19 años de edad, contrae matrimonio con Aida Cañas, con quien procrearía tres hijos, Roque Antonio Dalton Cañas, Juan José Dalton Cañas y Jorge Dalton Cañas. En 1956 se integró al grupo conformado por los literatos Manlio Arqueta, José Roberto Sea, Roberto Armijo y Tirso Canales, entre otros más. Este grupo tomó por nombre el Círculo Literario Universitario. Los trabajos de este grupo aparecerían de forma frecuente en las columnas de los sábados del Diario Latino de Juan Felipe Toruño. Estas personas básicamente se encargaban de ridiculizar al régimen en turno, lanzando a su vez críticas fuertes en contra de este régimen. Ese mismo año, Dalton ganó el Premio Centroamericano de Poesía de la Universidad, con el trabajo Mía junto a los pájaros, y en el mes de mayo salió publicado el cuento La Espera en la revista Letras de Cuscatlán. También escribió junto al guatemalteco refugiado en El Salvador, Otto René Castillo, tras el derrocamiento de Jacobo Arvens en el poemario Dos puños por la tierra, que ganó el premio Francisco Gavidia. Ambos cultivaron una amistad mutua y se dice que fue Castillo quien le animó a abrazar la militancia comunista. Dalton era descrito por sus amistades como un hombre generoso, entusiasta, vital y siempre en busca de tareas que cumplir. Según el periodista y poeta Mario Benedetti, quien fue un gran amigo de él, Roque tenía una gran empatía y sensibilidad para con los pobres. Repudiaba las injusticias, de hecho la empatía de Dalton para con los pobres se ve reflejado en varios de sus poemas. Cito un pequeño fragmento. Las leyes son para que las cumplan los pobres. Las leyes son hechas por los ricos para poner un poco de orden a la explotación. Los pobres son los únicos cumplidores de leyes de la historia. Cuando los pobres hagan las leyes, ya no habrán ricos. Reza uno de sus poemas escritos en 1974. Para el año 1957, por medio de unos boletines, Roque supo de la celebración del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes por la Paz y la Libertad, que se celebraba en la Unión Soviética, por lo que se decidió a realizar el viaje junto a cuatro acompañantes. Aparte de las dificultades de conseguir el dinero para costear la aventura, todos ellos sabían las consecuencias por el hecho de visitar el país comunista, tanto en sus respectivos trabajos como en las mismas relaciones familiares. El viaje fue bastante complicado entre numerosas escaladas y cambios de trenes, pero el 23 de julio de ese mismo año lograron arribar a su país destino, Moscú. Roque tuvo una intensa participación en este festival. Incluso Dalton dirigió las palabras de agradecimiento por la calurosa acogida a la delegación, mismas que fueron transmitidas por Radio Moscú a la América Latina. El grupo asistió a todo tipo de reuniones científicas y culturales. Se les permitió también conocer la vida diaria de la Unión Soviética. Una vez concluido el festival, los acompañantes de Dalton partieron a Checoslovaquia, pero Dalton permaneció en el país por invitación de la Unión de Escritores de la URSS junto a otros literatos. El viaje a la Unión Soviética determinó que Dalton se incorporase a la militancia política por completo. Como se había previsto, el retorno a El Salvador terminó siendo un caos entre detenciones e interrogatorios en España, Venezuela y Panamá. Se dice que Dalton y otros militantes le dieron vida al Partido Comunista en el sentido de sacarlo del aislamiento de la vida política salvadoreña y también enaltecieron el levantamiento campesino en 1932, al que algunos comunistas consideraban como un error por su escaso fundamento en la teoría marxista. En cuanto a su actividad literaria, para 1958 ganó el segundo lugar de los Juegos Florales de San Salvador con la obra 12 poemas. Pese al compromiso político, Dalton, como otros poetas y escritores salvadoreños, hizo de la actividad política la poesía y la bohemia una sola cosa. Él destacaba en las reuniones por ser un gran conversador, aparte que se distinguía por su buen humor y comentarios bromistas. No era extraño que funcionarios públicos, pintores y artistas se reunieran todos en un mismo lugar. Toda esta influencia del poeta ayudó a este Partido Comunista a levantarse de cierto modo. En medio de este ambiente político agitado, se une también a la Asociación Juvenil 5 de Noviembre e incrementó su colaboración en diferentes medios escritos, como Abril y Mayo, Opinión Estudiantil y Vida Universitaria. Ejerció además como redactor para noticieros de televisión a cargo de su amigo Álvaro Menéndez Leal, con quien compartió travesuras, borracheras, bromas y riñas, aunque trataban de llevar su trabajo por un buen rumbo. Durante este periodo hubo también bastante agitación política mundial. En El Salvador se incrementaron las protestas contra el régimen de José María Lemus, que ya se había ido gestando desde el año 1955, culminando así en 1960 con el derrocamiento de Lemus por un alzamiento no armado. Por su parte, Dalton estuvo involucrado en toda esta situación, así que el 14 de diciembre de 1959 fue capturado por la policía tras participar en el abucheo colectivo contra Lemus. Más tarde, de 11 personas que fueron capturadas, quedaron liberadas 9 y los dos que se mantuvieron tras las rejas fueron Dalton y el obrero Carlos Hidalgo. Ambos sostuvieron una huelga de hambre por su libertad. Finalmente, Dalton queda libre el 7 de enero de 1960. Posteriormente decidió abocarse a la defensa de los tribunales de otros apresados, al darse cuenta de que carecían de recursos económicos para hacerse de un abogado. Él mismo llamó a otros estudiantes a través de la Asociación de Estudiantes de Derecho para que se anotaran en la iniciativa. Quiero aclararles que Dalton, pese a ser un hombre inteligente y con un talento incomparable, nunca culminó ninguna de las carreras universitarias que emprendió. Roque estudió jurisprudencia, ciencias sociales y antropología en las universidades de El Salvador, Chile y México, pero nunca culminó ninguna de sus carreras. Para marzo de 1960 y mientras se encontraba en Guatemala por invitación de los estudiantes de la Universidad de San Carlos para participar en una semana de la cultura, Dalton volvió a ser apresado esta vez junto a Roberto Armijo. Días después, Roberto fue liberado en el territorio, pero Dalton terminó expulsado de Guatemala debido a sus antecedentes políticos. Cuando retornó a El Salvador, es capturado nuevamente el 13 de octubre en el Departamento de La Paz. En esta ocasión, su paradero permaneció desconocido por varios días e incluso se llegó a temer por la vida del poeta. Al final y tras la presión pública, el gobierno aceptó su arresto, pero también se le inculpa de varios cargos sin fundamento, como un viaje a Chile para preparar un sabotaje o el involucramiento en un ataque que cobró la vida del poeta Armando López Muñoz. Se le imputaron también los delitos de rebelión y sedición por los que podía haber enfrentado la pena máxima en aquellos tiempos, pagar con su vida. No obstante, tras el derrocamiento de Lemus en octubre, los presos políticos fueron liberados, entre los que estaba Roque, quien al salir de la cárcel fue recibido con gran algarabía y alzado en hombros por el público que le esperaba a las afueras del recinto policial. Pero las cosas no se solucionaron ahí. Dalton fue expulsado del país que le vio nacer en febrero de 1961, pues le acusaron de tener una tendencia conservadora y represiva. Así es que el embajador mexicano en El Salvador, Emiliano Calderón Puy, le ayudó y logró asentarse en México. En ese país publicó el libro La Ventana en el Rostro, con prólogo de Mauricio de la Selva. Se dice, este hombre consideraba a Dalton entre los tres mejores poetas jóvenes con los que contaba Centroamérica. Inició aquí también sus estudios en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En los primeros años de su exilio, el poeta viajó a Cuba por un breve tiempo. En 1962, se traslada nuevamente para asistir a la Conferencia de los Pueblos como delegado salvadoreño y se queda viviendo durante un año en la Habana, Cuba. En este país terminó de formarse como escritor. En el país caribeño trabajó además en la Radio Habana, Cuba, Casa de las Américas, y en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba por su amistad con Fayad Hamis. En 1963, gana una mención honorífica por parte de la Casa de las Américas con el poemario El Turno del ofendido. En junio del año 1964, retorna a El Salvador, pero fue capturado por la policía y finalmente expulsado del territorio nuevamente. Meses más tarde, hace un segundo intento. Logra ingresar, pero es capturado nuevamente mientras departía con unos amigos en un bar. Dalton fue trasladado a Cojutepeque y sometido a un interrogatorio en el que intervino un agente de la CIA, Harold Suesson, quien le cuestionó sobre sus vínculos con Cuba y de paso le propuso trabajar como espía para la agencia, pero el poeta se negó. Las jornadas de interrogaciones se extendieron, pero él continuaba negando cualquier vínculo con el gobierno cubano. Finalmente se dice que el 25 de octubre de ese mismo año se escapó aprovechando la debilidad de una pared ocasionada por temblores y los ruidos de una construcción en una zona cercana. En su travesía para retornar a Cuba, fue también detenido e interrogado en México. Finalmente logra llegar a Cuba nuevamente y comienza a fungir como parte del Consejo de Colaboración de Casa de las Américas. En el año 1965 se trasladó a Checoslovaquia. Allí ejerció como representante del Partido Comunista Salvadoreño ante el Consejo de Redacción de la revista internacional. También durante este tiempo se instalaría en Praga junto a su esposa y sus tres hijos. Se dice en este tiempo la familia vivía en estrechez económica por el modesto salario que recibía Dalton. En 1968 retorna a Cuba y solicita su separación del Partido Comunista, pues se encontraba en crisis interna por la deserción de militantes que posteriormente se sumarían a la lucha armada. En 1970 creció su decisión de integrarse a la lucha armada en El Salvador tras renunciar al Comité de Colaboración de Casa de las Américas. Ese año dicha organización había convocado al premio de poesía por lo que le invitan a un grupo de intelectuales extranjeros para que sirvieran como jurado. Lo peculiar del caso era que algunos miembros del jurado querían entrar en contacto con la realidad cubana, lo que Casa de las Américas no compartía. En medio de estas discrepancias se encontraba Roque Dalton, quien finalmente se mostró en desacuerdo con la actitud de las autoridades cubanas. Así que ante la intransigencia de la organización, Roque renunció a Casa de las Américas el 20 de julio. Se dice Dalton acusaba al Partido Comunista de ubicarse a la derecha del movimiento revolucionario y sugería construirlo a partir de las vanguardias armadas. Además, ese tiempo coincidió con el desencanto de Dalton con la política oficial cubana. Él describió que el Partido Comunista de El Salvador era lo más corrupto. No obstante, consideraba que podía haber una reconstrucción en este partido para que fuera tomado por personas decentes. Él realmente creía en la ideología, pero no en las personas que conformaban el partido. Para 1972 se publica su libro Miguel Mármol. También apareció publicado un artículo de su autoría en la revista Marcha, donde denunciaba la intervención estadounidense en las elecciones salvadoreñas de ese año, elección en la que a la oposición le fue arrebatada la victoria electoral en favor de los militares. Para 1973, mientras se encontraba en Chile, invitado por el gobierno de Salvador Allende, en la revista Casa apareció otro artículo en el que él protestó contra la intervención militar en la Universidad de El Salvador. Para ese tiempo se dice que intentó unirse a las recién fundadas Fuerzas Populares de Liberación, pero fue rechazado por el líder Salvador Cayetano Carpio, quien creía que servía mejor a la causa como poeta y escritor marxista que como combatiente. No obstante, él mantenía la convicción que solo la lucha armada llevaría a El Salvador al cambio. Roque Dalton nació y creció en el ala más privilegiada de la sociedad salvadoreña. Su padre, quien también era un empresario estadounidense, lo reconoció a los 17 años, pues él tenía otro hogar, pero financió su educación en los mejores institutos católicos de San Salvador. Poeta, ensayista, novelista de talla intelectual no solo nacional, sino latinoamericana, militante de izquierda y una de las figuras de la historia de El Salvador más importante de todos los tiempos. El poeta guerrillero que todavía busca El Salvador tras cuatro décadas de su deceso. Todo el misterio que rodea su deceso comienza con el plan de incorporarse al movimiento revolucionario de El Salvador. La Habana le contactó con Alejandro Rivas Mira, dirigente del ejército revolucionario del pueblo. Cuba brindaría apoyo a dicha organización y el enlace sería el mismo Dalton como asesor de comunicaciones y de estrategia política y militar. Se dice que arribó a El Salvador el día de Nochebuena en 1973, es decir, el 24 de diciembre. Llega y se identifica con un nombre diferente, Julio Delfos Marín. Se sabe que se sometió a una cirugía plástica para cambiar un poco su rostro. Esta cirugía fue realizada por los mismos especialistas que trataron al Che Guevara cuando ingresó a Bolivia. Para ese entonces comenzó a escribir los poemas clandestinos que se publicaron después de su fallecimiento. Pese a que trabajó en actividades de propaganda y redacción de folletos políticos, los conflictos con los dirigentes comenzaron a surgir. La diferencia de edad era notable con respecto a los militares del ejército revolucionario. Dalton era mucho más joven que ellos. Él introdujo la polémica de una organización inmersa en conflictos internos. La diferencia de criterios radicaba en que Dalton abogaba por crear un movimiento de masas antes de poner en marcha la insurrección armada, algo que finalmente hicieron los guerrilleros salvadoreños varios años después de su deceso. Rivas Mira y Dalton chocaron en la defensa de sus posiciones y la diferencia de sus personalidades se hacía notar. Dalton era intelectual y Rivas Mira autoritario. Y en lo ideológico, el poeta se inclinaba por una lucha prolongada, mientras que Rivas Mira proponía la acción inmediata de la lucha armada. Para sus compañeros, Dalton no se adhería a la alternativa de tomar las armas. Lo veían como el pequeño burgués que no sabía mucho de guerras. Finalmente, la tendencia de Rivas Mira acabó siendo impuesta en la organización y las acusaciones sobre el poeta comenzaron a surgir. Se le culpó de encabezar esa misma tendencia pragmática y pequeño burguesa. Y con su verdadera identidad revelada, se le acusó de ser un agente cubano en el país para infiltrar el movimiento guerrillero. Es decir, que formaba parte del denominado revisionismo internacional, que interfería en el proceso revolucionario exclusivo del pueblo y que no era parte del juego político de las superpotencias, llámese la Unión Soviética o los Estados Unidos. Se le acusó también de pertenecer a la CIA por el posible contacto que tuvo con los estadounidenses tras salir de la prisión de Cojutepeque. Adicional a esto, se le atribuían ciertas faltas de indisciplina en un momento bastante crucial para ellos, pues estaban a la espera de un lanzamiento popular. El día 13 de abril se dice que ante la peligrosa situación, Lil Milagro Ramírez, su compañera de vida de ese tiempo, trató de convencerle de huir para salvar su vida. Pero el poeta se negó, incrédulo sobre la base de que aún tenía confianza en sus compañeros. Confiaba en que unánimes estaban luchando por una causa. El poeta salvadoreño no se imaginaba que a sus espaldas se estaba tejiendo una vil trampa. Para el 1 de mayo se dividió la llamada Resistencia Nacional del Ejército, lo que provocó que la dirigencia de este grupo ordenara la ejecución de varios de ellos. Pero al parecer estas ejecuciones fueron fallidas y en consecuencia se decidió la ejecución de Dalton. Paradójicamente, y esta es una de las pocas cosas que se tienen por cierta sobre su destino final, fallecería por la mano de sus propios compañeros revolucionarios y no de las fuerzas del orden establecidos contra las que él algún día se levantó. Roque fue traicionado por su propia gente. Sobre su ejecución se tendió un espeso velo de silencio que levemente se ha levantado durante las últimas décadas, aunque sin que se haga justicia. El 13 de abril de 1975, miembros del ejército revolucionario arrestaron a Dalton junto a su compañero José Armando Arteaga, mejor conocido como Pancho. Para este momento Dalton tenía 39 años de edad. Según explicó Joaquín Villalobos, un excomandante del ejército y del FMLN, que es señalado como uno de los responsables de quitarle la vida Dalton, el poeta estaba acusado de propiciar la insubordinación, la división en el grupo insurgente y también le acusaban de ser agente de la CIA. El cargo más importante que se le imputaba era el de promover la insubordinación y la deserción. El segundo fue un cargo adicional que en realidad nunca llegó a documentarse, sino que fue un cargo bajo sospecha. Reconoció que esa acusación se fundamentó en hechos imprecisos únicamente por haber sido interrogado por un agente de la CIA. El cargo de insubordinación para aquel entonces se podía considerar como real, explicó Villalobos. Según este hombre, Dalton estaba tomando contactos con gente para convencerlas políticamente de su posición y eso a la luz de ellos en la otra posición era considerado divisionismo. En una entrevista que Juan José Dalton, hijo de Roque Dalton, realizó a Villalobos, dijo que consideraba el fallecimiento de Dalton como el peor error de su vida y lo atribuía a la inmadurez y al dogmatismo ideológico que imperaba entre los miembros del grupo guerrillero en aquel momento. El excomandante guerrillero admitió también que el proceso al que fueron sometidos Dalton y Arteaga no tenía ningún rigor. Dijo que el poeta fue informado de los cargos en su contra y participó en reuniones en las que esto fue discutido, pese a lo cual no tuvo una oportunidad de defenderse. Reconoció que no existió juicio, aunque ellos en un principio dijeron que fue un juicio. Simplemente tomaron la medida de la pena capital, fusilamiento por llamar a la insubordinación y por ser agente enemigo. De acuerdo con Joaquín Villalobos, la condena de Dalton fue una decisión colectiva tomada por él junto a otras seis o siete personas más, entre las cuales se menciona a Jorge Meléndez alias Jonás. Este hombre fungía como director de protección civil y fue destituido por el presidente actual Nayib Bukele en junio del año 2019 por haber participado en el crimen contra Roque Dalton. Literalmente, el actual presidente le acusó de magnicidio en perjuicio del poeta nacional. En su defensa, este hombre dijo que solamente tenía 21 años cuando Dalton fue ejecutado y que para entonces solamente era un combatiente y no un jefe guerrillero. Según Villatoro, Dalton habría fallecido a manos de quienes consideró sus compañeros de causa. La fecha de su proceso, el Día de las Madres en El Salvador, 10 de mayo del año 1975. Una de las versiones es que la ejecución del poeta ocurrió en el playón, en una zona donde habían restos volcánicos. El cuerpo de Dalton habría sido abandonado allí sin enterrar para ser devorado por las aves de rapiña y que de este modo se fuese desintegrando con el paso del tiempo. Se sabe que fue justamente en este mismo lugar donde los escuadrones dejaban los restos de los políticos, sindicalistas o estudiantes que eran ultimados por ser sospechosos de colaborar con la guerrilla. La otra teoría que se tiene es que el cuerpo de Dalton permanece oculto en una tumba clandestina elaborada por los mismos que le quitaron la vida. De hecho, Jorge Meléndez en una entrevista dio indicios de saber dónde fue enterrado el cuerpo, pero se reservó la información en ese entonces y dijo, cuando esté más viejo nadie va a comprar mi libro si no tiene cosas interesantes. No tengo reparos en que se conozca la verdad, pero es algo que me será útil luego. Pero más tarde durante una conferencia de prensa a raíz de su destitución tras ser acusado del magnicidio del poeta, argumentó que su respuesta hace 14 años fue debido a la presión de los medios, reconoció que fue una broma tonta y le pidió perdón a la familia de Dalton. Comentarles que aparte de la confesión de Villatoro existen tres confesiones más. Se trata de los testimonios del ex comandante guerrillero Santos Lino Ramírez, conocido en el conflicto armado como el Chele César, Saúl Mendoza y Porfirio Hernández. Los tres son miembros fundadores del ejército y convivieron con Roque Dalton. Saúl Mendoza explica que el 10 de mayo de 1975, él salió de la casa clandestina donde tenían prisionero a Dalton y a Armando Arteaga para visitar a su madre por ser el Día de las Madres. Luego, al regresar, se reunió con un compañero del ejército a la 1 y 45 de la tarde, quien le comenta que Humberto Portillo, para ese entonces un alto comandante del ejército revolucionario, le había quitado la vida a Armando Arteaga. Saúl Mendoza y Porfirio Hernández narran lo que ocurrió aquel 10 de mayo. Jorge Meléndez estaba en la ventana hablando con Roque y entra Joaquín Villalobos. Este hombre dispara a quemarropa contra Dalton, pero no logra darle. El poeta se tira a la cama y le dice no me quites la vida. Estando en la cama, Villatoro lanza dos tiros más. Y así, según este hombre, es como finalizó la vida del poeta. Según ellos, el cuerpo de Armando y de Roque Dalton están juntos en un lugar desconocido. Años después de la ejecución de Roque Dalton, estos grupos conformaron lo que ahora se conoce como el FMLN. Pese a las confesiones y a la existencia de varios testigos dispuestos a brindar su testimonio, el crimen sigue impune y los responsables libres. En el año 2012, las autoridades salvadoreñas que conocieron el caso, que en ese caso son la Fiscalía, el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador y la Cámara Tercera de lo Penal, decidieron suspender la investigación solicitada por su hijo el 14 de mayo del año 2010, alegando que el delito había prescrito. El tiempo estipulado para perseguir un delito había terminado. No obstante, los delitos imputados a los exmiembros del Ejército por privación de libertad, tortura física y psicológica, más desaparición, son considerados de lesa humanidad, además de crímenes de guerra. Por lo tanto, no prescriben. Es así como lo explica el abogado de la familia Dalton, Pedro Martínez. Ante el cierre del caso en 2012, la familia interpuso un nuevo amparo ante la Corte Suprema de Justicia para reabrirlo el 31 de mayo del año 2018, fundamentando su solicitud en el derecho responsables y a develar por fin dónde están los restos de aquel admirado poeta. El recurso fue admitido por la Sala de lo Constitucional y antes de que comenzara la emergencia mundial por la pandemia, la familia presentó prueba documental y las identidades de varios testigos dispuestos a declarar. Ahora únicamente resta esperar que llegue el día en que este crimen sea sacado de entre los miles de casos de impunidad que rodean a El Salvador. Estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección, una poesía que en lugar de cantar, plantee problemas, plantee los conflictos, plantee las ideas que son muchísimo más eficaces que los himnos para hacer que el hombre cobre conciencia de sus problemas en la lucha de liberación de nuestro pueblo, por ejemplo. Por decreto legislativo, el 14 de mayo, día del nacimiento de Roque Dalton, se reconoció como día nacional de la poesía en su honor. 46 años han transcurrido ya desde su ejecución, pero su legado poético aún perdura como una de las voces jóvenes más prometedoras que vio alguna vez la poesía hispanoamericana. Aún hoy, hablar de literatura es hablar de Roque Dalton. Gracias totales por acompañarme hasta el final de este caso. Nos vemos en una próxima edición de Mariela Investiga.